Bueno, ¿qué tal mi gente? Nos encontramos en la gran terminal de Albrook, acá en la ciudad de Panamá. Ya estamos entre breves momentos, vamos a estar arribando el bus para la provincia de Darien. Hay bastante movimiento por aquí, de personas viajando para el interior del país, a diferentes tipos de provincias de nuestro ismo nacional. Así que aquí vamos rumbo ya a tomar el bus. Más luego vamos a estar llevándoles más contenido de lo que es esta hermosa provincia limítrofe con la República de Colombia, que es la provincia de Darien. Así mi gente que vamos a estar ya por ahí como en la tarde, llevándole contenido. Esta es la gran terminal de Albrook. Una terminal que cuenta con centros comerciales. Cuenta con un mall también muy variado. En tiendas, también tiene restaurante, tiene barbería, venta de artículos, celulares, de todo lo que puedes encontrar en cualquier rincón de diferentes ciudades de nuestro país. Aquí las puedes encontrar también. Así que bueno mi gente, aquí estamos. Como les decía anteriormente, gran cantidad de personas. Hoy mucho movimiento comercial aquí también en el área. Y así se vive, se vive todo lo que es este majestuoso lugar que también es turístico a la vez, porque es un sector que puedes encontrar, como les decía, variedades de diferentes tipos de mercancías y de lo que estés buscando también. Así que mi gente, vamos ya prácticamente a tomar lo que es el transporte hacia la provincia de Darien. Bueno, aquí ya estamos tomando lo que es el bus para Darien. Así que aquí vamos tomando ya. Vamos ya, más luego vamos a estar tomando otro video. Saludos, bendiciones.